buenas tardes especiados voy a hacer el pan para la cena un pan semi integral voy a hacer mitad y integral la véspera la tarde si hablo y pienso a la vez no puedo mitad harina integral mitad harina blanca bueno una chica me ha preguntado que justamente hoy que a ver si podía hacerla el pan de sartén la termo mix que no se daba bien amasar y yo lo hago muchas veces en la termo mix así que bueno digo a esta tarde voy a hacer porque justo iba a hacer hoy para la paz para hacer 250 gramos de harina integral y 250 de harina blanca voy a poner mitad y mitad el que viene el nene con su coche bueno está el pequeñazo por aquí con un cochecito de estos corre pasillos ruido es el ave de harina blanca lo mismo a la imagen un poco así igual que maría bueno puesto el trípode porque aquí donde tengo la termo mix no me cabe no me cabe el trípode y como es una receta súper fácil bueno me pasa un poquito 280 no pasa nada porque ya sabéis que el agua lo pongo a ojo vale entonces ahora le vamos a echar la levadura que la tengo aquí le voy a echar una cucharadita de éstas de café una cucharadita pequeña a ver que se me cae vale el agua la calenta un poquito en la cazuela pero que no queme o sea justo calentarla tiene que estar a unos 40 grados o así en el amasado de la termo mix he visto yo que se enciende esta luz el amasado es éste yo creo que la termo mix ya calienta un poco cuando está amasando que eso está bien pero bueno yo le echo el agua templada por si acaso bueno vamos a echar un vasito de agua el agua será unos 250 mililitros pero es aproximado entre 200 y 300 porque depende de la harina y como todavía puedo decir el agua salta entonces yo he hecho un vaso y vemos qué tal va la textura no lo he hecho todavía ni la sal ni el aceite porque primero lo voy a amasar así un poco hasta que demos con el punto de agua que necesita esta harina por eso nos doy cantidades exactas de agua porque es que hay que ir echando poco a poco hasta que encontremos una masa que no se pega a los dedos y que sea blanda o sea que no esté ni muy aguada ni muy muy seca entonces para amasar la posición es ésta la de cerrado y le damos a este botón yo suelo amasar unos cinco minutos pero primero vamos a amasar dos o tres minutos luego le echaremos la cucharadita de sal y el aceite y amasamos otros dos o tres minutos y ya está el pan para ponerlo a reposar le podéis poner la tapa bueno le voy a igual no me veis medio vaso de agua más porque veo que está muy seco pero voy a esperar un minuto así y si veo que sigue seco le voy a echar otro medio vaso sigue viéndose que es poco agua le voy a echar primero el aceite un chorrito de aceite de oliva porque el aceite como es líquido pero aún así le sigue faltando un poco de agua bueno voy a poner un poquito un poquito menos de medio vaso porque es que si me paso de agua luego me voy a tener que poner a echar harina y le voy a echar ahora la cucharada de sal no sé si me veis con el ruido la tengo a mí porque el ruido del amasado es súper fuerte una cucharadita de sal y el resto del agua y le voy a poner dos minutos y medio tres tres minutos ahora parece que ya va ligando con esta cantidad de agua ya está amasando bien mirad bueno pues ya ha amasado voy a enseñar la masa como está está blandita pero no se pega está en el punto justo con este agua que he echado está en el punto justo veis está elástica blandita pero no se pega entonces la voy a sacar de la termomix y la voy a poner aquí no voy a amasar nada para que veáis que no hace falta nada de amasado porque ya lo ha amasado la termomix bueno la he pasado a este bol ya veis que ha quedado con la forma un poco amorfa entonces simplemente la voy a unificar la voy a unificar así un poco o sea no sé cómo se diría para quitarle estos pliegues no que se quede de una sola pieza y le voy a echar un pelín de harina por encima para que no se pegue al trapo podéis poner o papel film transparente o un trapo un trapo que no tenga mucho pelo que no suelte pelo está un poco calentita que está guay porque así va a levar bien importante es el levado el no echar la sal junto con la levadura porque la sal puede matar la levadura y el agua muy caliente también el agua tiene que ser templada que podamos meter el dedo y no nos quememos tengo un moratón aquí que no sé ni cómo me lo he hecho lo estoy viendo ahora vale vale pues lo dejamos así le voy a espolvorear un poquito de harina y lo voy a tapar y tiene que doblar el volumen el tiempo no os lo puedo decir porque depende del clima de pues eso de la temperatura externa entonces lo que tiene que hacer es doblar el volumen aproximadamente pues a ver pues así que la veamos hinchada y que huela a levadura bueno le he puesto un papel film a ver que no enfoca ya está a veces en invierno le pongo una manta polar encima la doblo en cuatro y la planto encima para que le dé calorcito ahora como todavía estamos en buenas temperaturas yo creo que hoy estaremos a 26-27 grados lo voy a dejar así y yo creo que en unos 40 minutos o así habrá levado si tenemos prisa y un truco que podéis poner el horno a 50 grados y meterlo a que leve pero es un truco con riesgo porque si vuestro horno no es exacto y perfecto en sus temperaturas como se empiece a cocer el pan y haga corteza lo puede estropear así que bueno es mejor dejarlo elevar con paciencia bueno especiados y especiadas mirad como está el pan de hinchadito lo veis quitarle esto se pega un poco por aquí que quitarlo como una tirita así rápido si se pega quitarlo rápido se ha pegado nada un poquito aquí mirad veis que chulo que hundido está lo voy a dividir en dos y voy a hacer dos panes voy a ir calentando un poco la sartén mientras tanto me encanta tocar el pan así hinchadito a ver lo voy a hacer en esta sartén de hierro que es la típica sartén que se compra en marruecos que pesa es de hierro pero bueno que lo podéis hacer en otro tipo de sartén también que siempre me preguntáis esto si vale cualquier cualquier sartén en estas de hierro mejor pero si no tenéis pues en otra sartén esta lo que pasa que no se pega si tenéis otra sartén echadle un poquito de aceite o si es de estas antiadelantes súper nueva y súper guay pues también quizá no se os pegue bueno veis que la masa está fermentada veis que hace que tiene burbujas la voy a sacar de aquí y echa un poquito de harina aquí en la encimera vale ya la he despegado la voy a dividir en dos así pegándole así un pellizco y girando y ya está como os he dicho que no iba a amasar nada no voy a amasar nada solo la voy a estirar para que llegue más a la superficie entera estos panes de sartén son finos no son de mucha miga para que se cuezan bien por dentro se suelen aplanar bastante si queréis con más miga más gordito lo podéis hacer en el horno igual igual hacéis todo el proceso igual y se meten en el horno a fuego fuerte unos 220 grados y suele estar bien es que yo una vez tuve un horno de gas que es maravilloso de fuego lo compré en Marruecos también me lo traje a España cuando vivía en Vitoria pero luego no me lo pude traer aquí y ahí lo que se hacía es como es de fuego no va con temperatura se les da la vuelta se le pone por un lado y luego por el otro pero yo cuando lo he hecho aquí en el horno no me ha hecho falta darle la vuelta bueno cuando esté esto caliente porque hay que echarlo con la sartén ya caliente se puede o pinchar o se le hace un agujero medio también voy a hacer uno de cada también me gustó el otro día que hice unos panes eso los hice en el horno el pan de arroz le pegué unos cortes así y me gustó mucho porque me gusta la corteza normalmente los panes de Marruecos estos de sartén les gusta el pan muy blando que no tenga corteza pena o sea que no se note de diferencia a mí me gusta la corteza crujiente entonces los panes que le haces marcas así le hace más más como curruscos ¿no? y a mí me gusta pero bueno este pan típico no suele ser de corteza crujiente bueno ya está ya se me empieza a pegar un poco lo voy a poner en la sartén no sé si lo veis donde he puesto el trípode o lo acerco a ver no se ve muy bien bueno ahora voy a subir el trípode aquí para que lo veáis en la sartén a ver la sartén lo que tiene que quema quema entera entonces para poder moverla lo tengo que no me ha quedado muy redondo que digamos he hecho un agujero en medio me ha quedado un poco amorcillo esto de aquí esta zona de aquí me ha quedado un poco pachim pacham pero bueno pues nada lo dejamos así le voy a aflojar un poco el fuego que se cueza bien por dentro y no se me queme creo que lo tengo un poco fuerte mientras tanto le voy a dar la forma al otro y luego le daremos la vuelta con una espumadera de las de las patatas fritas bueno chicas la espumadera la meto así esto ya cuando ya empieza a salir veis burbujas así y empieza a oler a pan a ver si no me lo cargo porque no se si queda muy grande el pan así lo miramos así a ver como lo veo de tostadito bueno todavía le falta un poco lo muevo así un poco porque quizá en algunos sitios esté dando más calor que en otros le voy a dejar un pelín más pero no mucho más porque ya empieza a dorarse ya veo que sale el humillo ya huele a pan bueno voy a darle la vuelta que yo creo que ya está suele estar en el horno recuerdo que lo ponía por un lado al primera vuelta o sea a ver que no me explico el primer lado más tiempo que el segundo cuando lo hacía en el horno en el segundo lado solo para dorarse por encima y aquí en la sartén pues era es que no lo conometro venga con el segundo lo conometro porque es más a ojo a cuando veo que está hinchándose que huele lo voy mirando si se va tostando porque no me gusta el pan muy quemado me gusta hacerle así para que coja contacto toda la superficie con la sartén porque donde quede un hueco se va a quedar como más crudo por ahí entonces lo aplano un poco bueno chicas este ya está lo voy a sacar lo pongo aquí de momento y voy a poner el otro que lo tengo debajo del trípode así que voy a quitar vale ya lo he puesto se me ha roto un poquito aquí en esta esquina se me había dado como pegado la encimera no lo había echado bien de harina este lo voy a pinchar de hecho que este le hacía un agujero medio para que respire este le voy a hacer así unas pinchadicas y una en medio y lo mismo el mismo proceso voy a colometrarlo a ver voy a fijarme a ver a que hora bueno chicas ya veis que está hinchadito ya tiene por aquí así como burbujas le voy a dar la vuelta a ver hay que no puedo tocar si tocáis estos quemáis eh cuidado la manilla a ver si puedo hacerlo así sin armarla bien este por aquí tiene corteza el otro pan lo he metido en un trapo dentro de un trapo y lo suelen meter dentro de una bolsa de plástico para que se quede más blanda la corteza para que se ablande para que no quede dura porque no le suele gustar la corteza dura bueno mientras termina hacerse este pan voy a calentarme un poco de leche para hacerme un cafecito el café ya lo tengo hecho pero como lo he hecho antes ya está frío entonces caliente la leche y voy a merendar el otro pan que está dentro del trapo calientito a ver si ya no quema aquí tengo mi super taza las que me seguís en Cinticatube ya la conocéis que es muy graciosa déjame el café bueno la leche ya está caliente el bebé bueno el bebé el Isaac quiere que le haga una pizza como huele el pan se piensa que estoy haciendo pizza tengo el cafecito el pan a ver lleva he puesto el conómetro del teléfono lleva 12 minutos entre los dos lados voy a enseñar como va por este lado lo voy a poner lo voy a dejar ya lo voy a quitar ya porque si lo dejo un poquito más y me voy a tomar café se me va a quemar y también leche con aceitunas y con miel está muy rico le he puesto aceitunas bueno chicas aquí estoy con el pan voy a coger el micro que lo tengo aquí colgado a ver que me ha traído uno de mis cuñados que ha venido de Marruecos y me ha traído aceitunas de Marruecos que son parecidas a las de Huelva pero saben diferente estas quizás son como más fuertes y aceite de oliva que huele huele a aceituna no tiene nada que ver con el de aquí aceite de oliva virgen extra prensado y en prensa manual de estas que son dos cosas de madera y prensan así no sé cómo se llama prensa y guay hay una diferencia con el aceite industrial el pan mirad cómo ha quedado blandito con miga huele que alimenta con su aceitico guay qué bueno está esto es mila el pan el pan casi lo calentito no tiene precio esto mira la taza qué graciosa bueno chicas pues voy a seguir merendando ya he visto el pan qué bueno qué fácil está 12 minutos en el fuego en total el amasado lo hace la termomiso si tenéis una amasadora con la amasadora en una sartén y tenéis pan calentito y bueno el peligro de hacerlo en la hora de la merienda es que puede que no llegue nada para la cena pero yo creo que este de abajo lo voy a esconder para cenar pues nada os dejo hasta el próximo vídeo y no he dejado de alucinar me cago tan sencillo como harina y agua y sal que no tiene nada más este tan bueno besito